Amor mío Por permitirme estar a su lado La quiero con todo el corazón Y por eso para ella me esto va dedicado Hace ya mucho tiempo que vivo con ella Y es que nunca he conocido a una mujer tan bella Me conocía antes de yo conocerla La veo a Adilay y no me canso de verla Es que ella me dice papi, yo le digo mami No sé cómo explicar el amor que me da a mí Me quiere como soy y no por lo que soy Y se preocupa si no sabe dónde estoy Y si estoy triste ella me consuela Si me preocupo ella me aconseja Me ayuda cuando paso malas situaciones Me apoya si tengo que tomar decisiones En la buena y en la mala está al lado mío Soy celoso con ella pero en ella confío Los días pasan y mi amor sigue creciendo Te digo puesto pues sé que no estás oyendo Amor mío escúchame Quiero que sepas cuánto te amo Quiero que todo el mundo se entere Que muy felices juntos estamos Y siempre le doy gracias a Dios Por permitirme estar a su lado La quiero con todo el corazón Y por eso para ella me es tomar Ella es alegre, es una mujer viva Inteligente, dulce y comprensiva Trata de complacerme en lo que yo le pida Sé que por mí ya daría su vida Nos crecimos y juntos hablamos Dos leímos y dos lloramos Pero sé que en ocasiones yo no la valoro Y las cosas que andan mi niño las entero Pero quiero que sepas que te amo y no te miento Solamente Dios sabe lo que por ti yo siento Y le doy gracias a Dios porque eres parte de mi vida Y por eso esta canción se la dedico A mi madre querida Madre mía perdóname Si por mí has sufrido De todo mi sedor y estoy arrepentido Y yo le canto a ella Pues como ella no hay nadie Dicen que padres pueden ser muchos Pero solo una puede ser madre Y no esperes que sea tarde Dale amor ahora que está viva Y si tu madre tuvo que irse Dale amor aunque esté allá arriba Esto es un simple detalle Es el mensaje que traje Es el mensaje que traje Pues a mi madre y a todas las madres Le brindo este homenaje Amor mío escúchame Quiero que sepas cuánto te amo Quiero que todo el mundo se entere Que muy felices juntos estamos Yo siempre le doy gracias a Dios Por permitirme estar en su lado Y por eso para ella me esto va a dedicar Dedicado a todas las madres del mundo Después de este servidor Y cultura profética Y traducción Gracias por ver el video.